Sí, nosotros adherimos al decreto de la provincia donde se implementaría el pase sanitario. Sí, realmente Villeliza no escapa a la realidad de la provincia y de otras regiones del país. Afortunadamente, hasta el momento son casos leves, pero bueno, nuevamente el llamado a toda la población a concientizarnos del cuidado, de no olvidarnos del barbijo, del lavado de manos, que por ahí son cosas que al no haber habido casos uno siempre se iba descansando un poco. Sí, ahora el cumplimiento del pedido del pase sanitario en todo lo que son eventos privados o eventos, sobre todo en lugares cerrados, en excursiones que se organicen y también en los eventos masivos al aire libre que excedan las mil personas. Sabemos que por ahí hay una disyuntiva en cuanto a la opinión de la población en que si la vacuna no es obligatoria, bueno, nosotros estamos cumpliendo en cierta medida con una disposición de orden nacional que baja la provincia y nos toca a los municipios y la verdad que la tarea que se va a hacer en este primer tramo es una tarea de concientización, yo creo que Villeliza en ese sentido tiene un alto porcentaje de su población vacunada y creo que esa es la gran fortaleza que tiene. Pero bueno, siempre hay alguno que queda o que aún no está convencido. Bueno, el rol del pedido del pase sanitario en estos primeros eventos que nos toca abordar es esto de concientizar la importancia que tiene porque yo creo que realmente está demostrado que las personas que han contraído COVID y que están vacunadas tienen síntomas muy suaves que bueno, de hecho lo demuestra creo el porcentaje de internación que son muy poquitos afortunadamente los que tienen internación. Bien, después otra medida no se va a tomar en la ciudad por el momento. Y por el momento no, esto va a ser igual que fue en el 2020, en el 2021, momento a momento de acuerdo a la situación, a lo que la situación amerite y a lo que la provincia vaya determinando. Así que siempre estamos muy atentos en cuanto a eso y bueno, trabajando sí de la mano con el hospital. Por ejemplo, nos toca como primer evento desde el municipio junto con el Club Recreativo San Jorge lo que es la organización del Festival de Reyes Magos y bueno, ahí vamos a trabajar en esto de la aplicación del pase sanitario en forma conjunta con el hospital para que nosotros por ahí podamos pedir lo que es el certificado, que la gente vaya, no lleve seguramente el certificado original por temor a perderlo pero que puede llevar una foto, una fotocopia o la aplicación en el teléfono, bueno, con eso ya es suficiente y bueno, en caso de que no tenga el esquema de vacuna completo va a poder pasar por el stand que va a tener el hospital donde ellos van a estar asesorando qué días, en qué horario van a estar completando los esquemas de vacunación. Así que bueno, esto, no olvidarse llevarlo, yo creo que así como hemos trabajado durante toda la pandemia en forma mancomunada, en forma conjunta con las instituciones, con todos los vecinos, en esta nueva etapa amerita que lo hagamos de la misma manera y estamos convencidos de que Villa Elisa va a acompañar porque siempre lo ha hecho.